25% primeras marcas sin ningún problema vienen reposicionamientos recordamos, hay un Resin Combat, por lo tanto lo pueden usar para un DPS, pero sería óptimo que no se muriera nadie ¿de acuerdo? defensivo en estos momentos para todo el mundo, le han tenido que tirar la imposición demoniosa a Tanner, porque le ha visto bastante tocado, viene directamente el Ankh, el Totem del Chaman el Ankh, perdón, el Totem del Chaman ha aumentado un 10% la vida y resucitando a Meres que en estos momentos, si lo han jugado bien, Canex que se muere, hay un Darnest tirado, hay Resin Combat para Canex ya no hay nada, ya no puede morir nadie ¿de acuerdo? el boss que está al 18% vienen las últimas cargas, chicos tienen que hacerlo bien aquí, cuidado los que tienen las cargas, que no sean ejecutados la SMM con defensivos, Sol no tiene nada Canex que le tiran directamente las alas, porque efectivamente tampoco tienen ningún tipo de defensivo tienen que poder aguantarlo, tienen que salirse, que nadie se come a los frontales, cuidado con los orbes, parece que cagan bien el charco, todos en estos momentos vivos, vamos a ver si tienen el link aquí los tienen tenemos también, y el Rewind tienen que levantar las vidas, van por detrás en DPS, ahora lo veremos, cuando termine el casteo, si están al 8%, van bien en estos momentos, si, si, si van muy sobrados de DPS, de hecho van mejor que Team Liquid de DPS, por lo tanto aquí debería darles Cephyr o que tiran directamente ahora para mitigar un 30% de los áreas de Impacto Ring que se suicida grito de Warrior, para aumentar un 10% la vida, Frago que muere y eso es una aumentación menos, es una putada, pero es lo que hay aguantan en el resto, mientras el boss está al 4% todavía falta la mitad del del boss, Canex que aguanta, ha sido ejecutado ya al 10%, no tienen nada, le tiran Resident Combat, de hecho, vamos a ver lo que puede hacer click con el defensivo, el boss que está reventado, entran directamente aquí skill, no puede haber nada, inmunidades a chuparla 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 Gracias.